El Resucido El Resucido Cristo vive Pasa en la tierra, luz en medio de la oscuridad Se prendió la fiesta, aquí todos vamos a cantar Estoy celebrando la victoria de mi Salvador Somos cristianos, canta conmigo El Resucido Oh, el Resucido Oh, Cristo vive Oh, el Resucido Oh, Cristo vive Buscáis a Jesús el Nazareno Al que crucificaron Pues Él no está en esta tumba Él ha resucitado Pasa en la tierra, luz en medio de la oscuridad Se prendió la fiesta, aquí todos vamos a cantar Estoy celebrando la victoria de mi Salvador Somos cristianos, canta conmigo El Resucido Oh, el Resucido Oh, Cristo vive Oh, el Resucido Oh, Cristo vive Porque busca ahí entre los muertos Porque busca ahí entre los muertos al que vive Porque busca ahí entre los muertos al que vive El Resucido Yo te lo dije Cristo vive El resucitó, yo te lo dije, Cristo vive Oh, oh, que que, el resucitó Oh, oh, que que, Cristo vive Oh, oh, que que, el resucitó Oh, 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 Cristo vive El resucitó, la muerte venció, la tumba vacía dejó A la diestra del Padre está mi Señor, mi Cristo reina El alfa y la omega, en él la vida eterna Toda enfermedad se llevó en la cruz, nos dio libertad y salvación Por los cristos de los siglos, amén